¡Hola a todos! Soy Jordan y bienvenidos a un video más de Sabado de EbitzR y hoy les tengo el resultado del ganador de el display de Amiibo, que es esto que están viendo acá, no, no, es esto que están viendo acá, que es esta escalera de Mario, que está, vienen todas las piezas para poder armarlo, obviamente viene sin los Amiibo que se ven ahí, pero bueno, ustedes van a poder poner todos sus amigos en este display tan genial. Además de esto, yo hice un stream especial hace una semana o algo así más o menos en mi canal de Amiibo que se llama Amiibo Amigo, en ese canal hice un mega unboxing de cartas de Animal Crossing de la serie 2 y quedamos de acuerdo en que todas las repetidas que salieran iban a ir como extra a este premio, yo siempre en los premios que son de Amiibo, perdón, todos los meses envío cartas, unas cuantas cartas repetidas para que tengan un extra pequeñito sin que se den cuenta, pero bueno, siempre lo hago, esta vez es un mega montón de cartas, son 20 cartas, son 20 cartas, es un puñito así grande, de hecho está ahí, ahora después los, bueno, ya saben que existe 20 cartas de las que salieron ahí, quedamos de acuerdo en eso, yo dije como, bueno, es una buena idea, este, y nada, vamos a ver, este, una cosa interesante, es que esta vez los hice mandar fotografías para, este, participar en esto, y me mandaron bastantes fotografías, aquí hay 10 de las que mandaron, y nada, vamos a verlas. Bueno, estamos acá, este, como ven, ya tenemos aquí la primera, es de Luis Gamer, eh, que dice, hashtag mi colección, iBitser, esta es mi colección, y también está mi Amiibo de Ryu, todo destruido, de hecho, él nos contó eso, y es que el perro mordió a Ryu, de hecho, veanlo, todos vean a Ryu, oh por Dios, Ryu, Ryu, la siguiente, oh Dios Dios, perdón, la siguiente, este, no se quiere pasar de imagen, ahí está, es de Gerald Dawn, o de Gruncher 1, eh, dice, mi colección, eh, de tarjetas, mi colección de Bitser, de tarjetas, wow, muy bien, tienes un booster de tarjetas ahí, muy genial, muy genial, luego Juan Pokémon, dice, mi colección de Bitser, no me di cuenta que no había subido mi foto, pero la subo, porque me encanta Pokémon, wow, eh, pero bueno, ahí están, solo Pokémon tiene él, pero bueno, igual tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pokémon, yo creo que le alcanza apenas, si quiere construir la escalera normal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, exactamente seis, eh, luego Esteban Muñoz, o Jolt Game, dice, mi colección de Bitser, solo tengo uno, así que puse cosas de más para acompañar, está bien, no pasa nada, tienes un Pikachu, ahí está Pikachu, y son eléctricos, hay un tema, hay un tema, hay un Jolt, hay un Emolga, y hay un Pikachu ahí en el centro, así que está genial, está genial, luego Erotaku-san, dice, mi colección de Bitser, llevamos un Bowser, Bowser en su kart, luego está Shake, luego está, esto es un, este, ¿cómo se llama este, oh, cómo se llama este bicho? Pokémon, cosa, se me fue el nombre, oh, bueno, no importa, luego acordé, luego está la carta de Mewtwo oscuro, luego está Lucario, un Yoshi con una banda, esta es una pulsera, y Greninja, esto es un Absol, oh, al fin, bien, bien, Johnny, eh, mi colección de Bitser de Ali, nos muestra a Falco, a Rob, a Marth, ahí al fondo también, a Lucario, además, Yoshi es de lana, ah, bueno, ahí está Roy también, Yoshi es de lana, tenemos un par de Jakes, eh, tenemos de plantas contra zombies, y esto es, este, uh, se me fue el nombre de él, del sí, no creo que me voy a acordar, Mordecai es él, Digby, eh, algo Digby y Mordecai, ah, no me acuerdo, hace mucho nuevo esa serie, pero, pero bueno, de regular show, eh, Tolly y CR nos envía también su colección, ahí está un Kirby, Mario, oh, otro con Shadow Mewtwo, bueno, bastantes fans de Pokken, un par de Marios súper clásicos, viejos aquí, aquí, aquí abajo, estos que están aquí, eh, otro, otras Pikachu, él los tiene cerrados a los Amiibo, estoy decepcionado, estoy decepcionado, jeje, uno de Misfits, un Mario con su caparazón de, este azul, y una Pokebola, muy bien, muy bien, luego Alitas de Pollo, jeje, Alitas de, Alitas, Alita, Alita, Pollo Smash, esa es mi colección, participó en el sorteo, uh, si estás participando, wow, vean, vean a Alita, Alita de Pollo Smash, tiene un montón de amigos, bueno, no voy a decirlos a todos, porque evidentemente son un montón, pero, puedo hacer así como un recorrido breve por toda la colección, ven que son un montón, digo, yo no digo nada, yo sé que yo tengo un montón, pero digo, normalmente, la gente normal no suele tener tantos, eh, pero bien Alita, ahora es normal, eh, pero, jeje, luego, Alan Dancourt nos manda varias fotos, tenemos aquí una foto ahí interesante de Yoshi, con Lucas, no puedo ponerlas todas, porque no tenía espacio para ponerlas absolutamente todas, pero ahí se ve otro montón más, Alan Dancourt también tiene, es Alan Dancourt, ¿verdad? Sí, sí, tiene también bastantes, vean que ahí está Yoshi con, en su, en su caja con Yoshi de lana, tiene varias en sus cajas, wow, ok, y bueno, el siguiente, este, es el último, es la última foto, es Art Boys, que dice, mi colección, John Bitser, mis cuatro amigos y varias figuras de Mario, una de Sonic, un Pikachu, un Star, Star Wars, dice, y la trifuerza, oh, Dios mío, oh, Dios mío, hay un montón de, yo tengo esta misma taza, ahora que lo digo, yo tengo esta misma taza, me la regalaron, no me acuerdo con quién me la regaló, pero creo que tengo esta misma taza, eh, bueno, ahí se ven varios de Mario Kart, una figura aquí que no sé quién es, bueno, ahí estamos viendo la colección de Art Boys, está muy, muy cool tener, este, hashtags, este, hashtags, bueno, fotos con el hashtag con la colección de ustedes, así que bueno, es hora de elegir, al ganador, y bueno, aquí ya estamos, voy a darle, para ver cuál es el ganador, ya se ha puesto aquí el hashtag, y el ganador es, whoop, Stan Muñoz, felicidades, Stan Muñoz, por enviar su foto, Stan Muñoz, de hecho es, eh, ah, bueno, es este, wow, es ese justamente, Stan Muñoz, y solo tengo uno, así que, eh, puse cosas de más para acompañar a la mía, así que bueno, felicidades, Stan Muñoz, tu Pikachu va a tener una casa muy grandota, donde poner a sus amigos, amigos, y a futuros amigos, también, así que felicidades, Stan Muñoz, contáctame, envíame, eh, mensaje en Twitter, en Facebook, donde más como te quede, para poder participar, y además, este, eh, participar, what, para poder, what, para, para que poder contactarte, y decirte, y ver cómo hacemos para hacerte el envío, tanto de, esto, del que es el display de mío, como de las 20 cartas de Animal Crossing, vas a tener muchas cartas de Animal Crossing, y hablando de Animal Crossing, el premio de el próximo mes, es de Animal Crossing, no son estas mismas cartas, obviamente, el premio del próximo mes, es una figura de Capitán, o sea, figura, figura, esta que está, es esta que están viendo en este momento, más tres boosters de Animal Crossing, uno de la serie uno, otro de la serie dos, y un último de la serie tres, que tiene que hacer para participar, es bastante sencillo, es mandar, este, compartir este video, en Twitter, en Facebook, con el hashtag, eh, 8bitcrcrossing, que lo están viendo arriba, aquí, arriba de mi cabeza, 8bitcrcrossing, y lo que tiene que hacer, además de eso, es poner cuál es su aldeano, no sé qué ha pasado, yo estoy, estoy muriendo en directo, cuál es su aldeano favorito, nótese, aldeanos, no incluye a Canela, no incluye a Tom Nook, no incluye a Nuria, no incluye a, no incluye a los aldeanos, a los, perdón, a los ciudadanos importantes, a los aldeanos, a los animales comunes y corrientes de Animal Crossing, cualquiera, no a los que están viendo ahorita en las cartas, necesariamente, pero, cualquiera, 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 todos los aldeanos pueden poner cuál es su favorito de todos, y así, bueno, por ejemplo, este, este monito, ¿dónde estás, monito? ¿dónde estás? Este, este no cuenta, porque este es uno de los, de los especiales, que le ayuda uno a hacer otras cosas en el juego, así que los aldeanos normales, que viven en casas normales en su, en su ciudad, ¿cuál es su favorito de favoritos? Eh, compartiendo este video, y con el hashtag, 8bitcrcrossing, reitero, comparten este video, escriben el nombre de su aldeano favorito, y le ponen, hashtag, 8bitcrcrossing, o C-R-O-S-S-I-N-G, ¿ok? Eso es todo lo que tiene que ser, igual lo están viendo, lo están, lo han estado viendo aquí todo el rato, y bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias a todos los que participan, y aún más, y mucho más importante, gracias a los Patreons, porque este, este banner que ustedes ven aquí, es, eh, eso es ellos, o sea, los Patreons son una comunidad, dentro de la comunidad de 8beaters, que son ustedes, este, que deciden dar mes a mes una colaboración, nótese, ustedes pueden colaborar un mes, eh, 5 dólares, y otro mes, no colaborar del todo, o no poner ningún tipo de dinero, y no pasa nada, ustedes no tienen, no están obligados a pagar mes a mes, desde que dijeron la primera vez que sí, no, 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 ustedes deciden qué meses participan, qué meses no participan, y cuánto dan, ustedes pueden dar desde medio dólar, hasta lo que ustedes quieran dar, y con solo, y a partir de haber dado un dólar, ustedes quedan participando todos, todos, todos los meses, en regalos de juegos digitales en Wii U y 3DS, otros concursos extra que hayan por ahí, y además ven información anticipada del canal, y de los diferentes canales que tengo, y les muestro cosas, y les digo, qué les parece tal cosa, o mejor hago tal otra, y ustedes me ayudan a decir ciertas otras cosas también, así que, es como un poco más, un acercamiento mucho más cercano, de los 8beaters a mí, además que igual colaboran a hacer cosas como los regalos de los Patreons, que hacemos todos los meses, así que, muchas gracias a todos ustedes, y de verdad muchas gracias aún más a los Patreons, por no solo ver los videos, sino también colaborar más allá de esto, y nada, los veo en el próximo video, adiós. ¡Gracias!